Ahora cambiamos de tema, la Junta Central Electoral este jueves se presentó ante los partidos políticos su propuesta de reglamento para aplicar sanciones al protelitismo a destiempo y poner en funcionamiento la unidad que le dará seguimiento a este tipo de casos. El encuentro ha generado expectativas entre legisladores que esperan que este sea el inicio del fin de la pre-campaña de tiempo en el país. Nuestra compañera Jessica Soriano está en vivo con los detalles desde el organismo de elecciones. Adelante Jessica, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La tarde de este jueves la Junta Central y los partidos políticos entran en un momento estelar al establecer las sanciones de lugar para quienes incurran en proselitismo a destiempo. Para legisladores la reglamentación de una unidad sancionadora cobrará sentido si las organizaciones políticas evitan violentar las leyes electorales 15-19 y la 33-18 y si el órgano comicial asume su rol de hacerla cumplir. La reunión está pautada para las 2.30 de la tarde en esta sede de la Junta, donde están convocados los presidentes, secretarios generales y delegados políticos de los partidos luego de haber firmado la pasada semana el compromiso por la integridad de las elecciones del 2024. Vamos a escuchar las expectativas que tienen congresistas sobre esta reunión. Estar en campaña, y se lo digo yo que soy política, y tuve que sumergirme en una campaña a destiempo, es muy difícil a dos años todavía de las elecciones. Así que esperemos que ya hoy sea el final del inicio de un cierre de campaña a destiempo. Hay una ley que regula el comienzo de la campaña política en cada proceso. Los partidos que incurren en violentarla pueden ser sancionados, entonces la Junta es lo que tiene que aplicarla. Si un partido o X candidato la viola, que le aplique lo que manda la ley en cualquiera de sus artículos. No podemos nosotros, los partidos políticos que son los principales responsables de que los procesos salgan bien, desconectarse de las directrices que emanen del órgano RETOL, que en este caso es la Junta Central Electoral. Hay que destacar que horas antes del encuentro programado para esta tarde, el Partido de la Liberación Dominicana difundió en sus redes sociales un video en el que dice que el aspirante presidencial del partido morado, Abel Martínez, es orden y futuro. La noche de este miércoles, el presidente de la Junta Central informó que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas y cualquier otro interesado en participar de la reunión de hoy podrá dar su opinión sobre los puntos colocados en el reglamento. Una vez se haya consensuado el documento, el órgano comicial emitirá una resolución al respecto para dar por sentadas las sanciones administrativas a aplicar en caso de proselitismo a destiempo. El órgano comicial también ha sido enfático desde hace meses en destacar que será a partir del 2 de julio del próximo año cuando los partidos políticos ya tendrán luz verde para iniciar la pre-campaña. Es la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes. Retorno con ustedes.